Buenas tardes. Ah, bueno, ahora sí. Bienvenidos. Mi nombre es Susi Schertz y tengo el gran honor de presentar a Pedro Amador. Vamos a aprender alguna técnica de auto-coaching. ¿Saben todo lo que es un auto-coaching? Bueno, es cuando tú te sentís de alguna manera que estás frenada en algo, en alguna parte de tu vida, que puede ser la parte social, puede ser la parte profesional, puede ser la parte emocional. En fin, cada uno sabe que Pedro nos va a dar ciertas herramientas para ayudarnos a nosotros mismos. Estamos acostumbrados a leer muchos libros, ¿verdad?, que está bueno, a ver videos, que está espectacular. Y mucha cosa, y mucha cosa, y además por internet. Pero a veces no tenemos resultados porque no tenemos una herramienta efectiva para que nosotros salgamos adelante. Y nos mandan a hacer ejercicios, que después no los hacemos, ¿verdad? Les cuento que a Pedro lo conocí en un curso de desarrollo personal. Y bueno, Pedro recién había llegado de España. Él es español. Y hoy tenemos el obsequio, diría yo, de tenerlo acá. Pedro es ingeniero y tuvo una situación en su vida, que tuvo un accidente muy grave, donde tuvo que aprender a vivir nuevamente. Eso le dio un giro en su vida. Y empezó con el coaching, PNL, o sea, empezó a ser una mezcla entre la ingeniería y el coaching. Y surgió el sistema que van a escuchar hoy. Es autor de varios libros, es profesor de la Católica, también de ESADE. Y hoy tenemos el gran placer, ahí están los libros, muy bien, de tenerlo acá. Él hoy va a hacer una presentación. Así que bueno, ahora les pido, por favor, como él se merece, con un fuerte aplauso, vamos a recibir a Pedro Amador. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi. Bueno, creo que se han dado cuenta ya que soy español. Ya había venido varias veces a Uruguay. Y llevo ya cuatro meses aquí. Bueno, ya tengo hasta lo que ustedes llaman la cédula. Tengo hasta incluso ya un uruguayo, o sea, ya he venido ya con el kit completo. Y la verdad es que es peculiar, ¿no? Porque hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Porque cuando vine aquí, enseguida me di cuenta que había cosas que tenía que dejar de hacer. Por ejemplo, ya no podía coger aviones, ni coger taxis. Era una cosa que se entendía como un barbarismo. Bueno, cuando hablé con mi hijo tengo que tener cuidado. Y luego era muy importante, muy importante decir que tenía siempre las baterías puestas. Todo es pila. Me gusta pila, pila, pila. Bueno, también es importante. Y también es importante en cada comunicación, cada cinco minutos decir ta, ta, ta. Bien. Entendidas estas cuestiones lingüísticas, que no tengo ningún problema, porque ya digo ta, ta a mi hijo y le digo todo. Él me dice ah, ah, yo digo ta, ta y somos pila de felices, la verdad. Yo cuando es mío por las mañanas me pregunto, porque os voy a traer un dato, porque es la realidad en el mundo en el que ha nacido mi querido hijo Nicolás. Que la tasa de suicidios, permitirme poner voz de teletienda porque quiero leer la frase, en el mundo las tasas de suicidio aumentaron en un 60% en los últimos 50 años. Especialmente en los países de desarrollo. Es más, la cifra del año 2008 indica que un millón de personas se suicida cada día en el mundo, cada 40 segundos. La Organización Mundial de la Salud. Esto no son datos que me estén yo inventando. Al menos me parecen un poco tristes, ¿verdad? Y cuando yo veo a mi bebé y le veo tan feliz, digo, bueno, ¿y qué ocurre? ¿Por qué se consumen tantas pastillas antidepresivas? Si mi bebé es muy feliz. ¿Y cómo le explico yo que hay que ser feliz, que hay que liderar tu vida para estar bien, satisfecho, feliz? Y sobre todo, uno de mis grandes objetivos, por el cual espero quizás conseguir el premio Nobel, es que voy a intentar conseguir el primer uruguayo que no se queje. Créanme que me estoy esforzando mucho. Va a ser muy complicado. Yo sé que la fama les arrastra, que no es para tanto. Bueno, la verdad es que viendo a mi señora, sí, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero entonces, teniendo este dato encima de la mesa, claro, yo me pregunto, digo, claro, pero si es que liderar nuestra vida y ser felices, es maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros, levantad la mano? Volví a hacer muchas preguntas. ¿Cuántos de vosotros, levantad la mano, queréis ser felices? Levantad la mano, por favor. ¿Cuántos no queréis ser felices, levantad la mano? Algunos no tienen mano, pero por lo demás, bien, claro, pues ya ha vendido, ¿no? O sea, es que claro, es que ser feliz, liderar tu vida para ser feliz, satisfecho, lo que queráis, ¿de acuerdo? Es maravilloso, ¿no? Porque claro, las personas más felices vivimos más. Fantástico. Las personas más felices somos más sanas. Y las personas más felices tienen mejores relaciones matrimoniales. E incluso tienen mejores ingresos. Todos son ventajas. Y claro, yo cuando hablo con mi hijo, digo, pues, yo te voy a enseñar, te voy a enseñar a liderar la vida para que seas pila de feliz. Esta es mi problemática. Entonces, ¿cuál es mi problema? Claro, os voy a confesar, yo soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría también en las mejores escuelas, pero reconozco que soy obsesivo compulsivo. No sé si hay algún psicólogo en la sala, pero no me importa reconocerlo, me encanta. Soy obsesivo, compulsivo y vivo pila de bien. Y dicho esto, dentro de mis cosas, a mí me gusta hacer mis cosas con esquemas ordenadas. No me gusta, si quieres un día a bailar en caos, pues hace el caos. Pero me gustan mis esquemas, el A, B y C. Y cuando veo esto y pienso lo que es ciencia, cuando hablamos de ciencia hoy en día, me gusta empezar hablando y que hay un detalle técnico porque hay tres estilos, tres tipos de ciencia. La primera es la que a mí me encanta, las ciencias formales. Es matemática, lógica, gramática. Y cuando tú pones A más B igual a tal, es aquí en Uruguay, en la China, en Marte, en cualquier lado, porque son ciencias formales que todos entendemos. Nos gustarán más o menos, a mí me apasionan. ¿De acuerdo? Después están las ciencias naturales. Esto ya es la naturaleza, la biología, la física, estas cosas yo, pues bueno, no. Y después están las ciencias sociales, que analizan aspectos del ser humano, cultura y sociedad. Tenemos la antropología, la demografía, la economía, etc. Y el punto que os quiero destacar es que las ciencias sociales se apoyan en la estadística. La estadística es maravillosa, yo la estudié en la carrera, es fantástica. Pero la estadística es informativa. Es informativa, nos da información de una muestra. Pero ¿qué ocurre? Que cuando te llevas esa información y dices, es que esto es ciencia, y te lo llevas como a que es un dogma universal, caemos en errores importantes. Por ejemplo, yo vengo aquí a Uruguay y me encuentro que el 79% de los uruguayos es feliz. Ahí tenéis la fuente. ¿Cuántos de vosotros sois felices? Levantad la mano. El 21% que le levanten la mano, por favor. Es estadística. Pero ¿os dais cuenta que estamos rodeados de datos así continuamente? Incluso me dicen, fijaros, se muestra que el 31% de quienes se consideran de izquierda son infelices, mientras que baja el 21% en quienes se consideran de derecha. Es decir, yo ya puedo ir enseñando a mi hijo qué tiene que votar para que sea más feliz. No sé si lo habéis entendido. ¿No os parece una memez? Una pavada, memez. Entonces, cuando me llevo todo esto, y yo apasionado empecé a investigar esto hace unos años, después de mi accidente, yo quería ser el humano perfecto, líder, capaz, quiero... Si hay algo para ser feliz, ¿no? Y busqué fórmulas, ¿no? Había libros que ponían la fórmula de la felicidad. Yo corría detrás del libro, encantado, digo, cuando me dé la fórmula ya está, la aplico, la despejo, clac, 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 y ya, pues ya, soy pila de feliz. Mentira. Mentira, las fórmulas no pueden existir porque, sencillamente, porque la felicidad es subjetiva. Y el felizómetro, el felizómetro no existe por ahora. O sea, nadie te puede decir, hoy estoy 7,8 feliz, mañana, que voy a visitar a tu suegra en el asado, voy a estar 6,2 y espero que si me entra bien el dulce de leche suba 9. ¿Cómo nos van a decir esto, verdad? Con lo cual, las formulitas, perdonadme, no, 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 como tal, es un concepto de marketing, pero no tiene sentido. ¿Y los consejos? ¿Qué pasa con los consejos? Que los consejos son maravillosos y nos llega el gran experto, tal, nos va a contar consejos para ser más feliz. Y viene con sus consejos, hay uno en España y dice, hay que ir al gimnasio todos los días, una hora o dos horas al gimnasio, porque esto es bueno y nos da mucha energía. Y yo me vais a perdonar, yo me di de baja del gimnasio, o sea, yo es que llegaba al gimnasio y veía a todo el mundo que te miraba. A mi gimnasio me estresa, me estresa, no digo que no sea bueno, pero digo que me estresa, ¿por qué? Porque yo prefiero irme a patinar, aquí tenéis una rambla estupenda para irme a patinar, o irme a dar un paseo, quizás a mí cosas, y no hay que ir al gimnasio. Con lo cual los consejos son maravillosos, pero son para quien los está contando, que probablemente para nosotros quizás no valgan. Y dicho esto, cuando yo miro a mi bebé, a Nicolás, y me pregunta, por ahora solo habla chino, porque dice ta, 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 pero me pregunta, ¿cómo papá me vas a enseñar a liderar mi vida? Y a sobrevivir de este quilombo que me han montado aquí en Uruguay, y que me voy a tener que quejar de todo, y tú me estás diciendo que no me queje. ¿Cómo enseño, cómo le enseño a mi bebé a ser un auténtico líder de su vida? Luego ya con los demás también podrá aprender, ¿no? ¿Cómo? Y aquí es donde, después de estudiar mucho el tema, la verdad es que al final está todo inventado, creerme, está todo inventado. Si es que ya nos decía Aristóteles, Aristóteles nos decía, Aristóteles, que ya nos decía que todos entendemos la felicidad como algo común que buscamos, ¿verdad? Todos estamos buscando la felicidad. Pero que teníamos que tener una cosa importante en mente, y es que lo que para unos les hace feliz, a otros no les hace felices. Ejemplo, a lo mejor para vuestra pareja le hace feliz fumar, y a vosotros no. Se hace feliz fumar. O a lo mejor a una pareja le gusta viajar, a vuestro jefe le gusta viajar, y a vosotros no. Entonces, dicho esto, si existe esa divergencia, ¿cómo le enseño yo a mi hijo cómo ser feliz? Pues con la ausencia de felizómetro, con la ausencia de felizómetro, yo os puedo mostrar un método para que pongáis en práctica a vosotros. ¿Os parece? A esto me he dedicado estos años, llevo nueve años trabajando en esto, he hecho varios libros, toda una metodología, toda una herramienta, ¿de acuerdo? Y, si os parece, como sé que las slides aburren mucho, ¿verdad? Y si os acuerdan las slides, digo, hay que hacer esto, 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 vamos a hacer algo distinto. ¿Os parece? Vamos a hacer un viaje. ¿Por qué? ¿A cuántos de vosotros, levantar la mano, os gusta viajar? ¿Os gusta viajar? ¿Hay alguien en la sala al que no le gusta viajar que levante la mano? Siempre hay algún espontáneo, gracias. Afortunadamente, hoy no hay espontáneos. Viajar es maravilloso, si os dais cuenta, ¿verdad? Y si no os dais cuenta que cuando hacemos un viaje semanas antes, meses antes, hay incluso gente que ya viajó, mentalmente estás ya, voy a hacer esto y esto, y ya estás en el viaje, ¿verdad? Aquí es maravilloso, ¿verdad? Porque ya estás, tu mente está ya viajando. Y lo planificamos, y lo organizamos, y miramos la web, miramos el internet, hablamos con toda la gente, lo compartimos, hacemos, para un viaje hacemos pila de cosas. ¿Y si hacemos lo mismo para nuestra vida? ¿Y si lo que hacemos para un viaje lo pensamos para nuestra vida por un momento? Vamos a hacer el símil, ¿os parece? ¿Hacemos el símil? Entonces, vamos a hacer el viaje, y según vayamos haciendo el viaje, os voy a compartir qué parte de la metodología es equivalente, y luego pondré la imagen final y diréis, ahí va, pues si que era fácil liderar nuestra vida, es como un viaje. Vamos a empezar. Y el viaje empieza con una pregunta previa, y os voy a preguntar cuál ha sido vuestro mejor viaje, o el que más recordáis, por algún motivo, ¿vale? Por ejemplo, quizás, pues me hice un viaje a Playa Punta del Este o Punta Gorda, para hacer surf con los amigos, en una despedida de soltero, lo que sea, algo que recordéis. Pensadlo, lo pensáis un segundito, lo tenemos en la mente, lo tenemos, un viaje bueno. Bueno, por algunas caras veo que son demasiados. Seleccionar uno, con uno basta, que tengáis más a mano. Yo sé que aquí se viaja mucho, pero no nos basta. Lo seleccionamos un momentito, ahora que lo tenemos a la cabeza, vamos a compartirlo con el compañero. La idea es, muy rápidamente, decirle al compañero, hola, me llamó Pedro, y mi viaje favorito fue irme fin de semana en Punta del Este, surf. Algo sencillo, rápido. Advertencia, no hay que explicar la agencia de viajes, ni explicar con quién ibas, ni, no, no, solo una línea. Hola, me llamo Lucas, mi viaje favorito fue ir a tal sitio, y después la otra persona. Compartirlo, por favor. ¿Verdad que nos sube la... Qué buen recuerdo, ¿verdad? Cuando nos recordamos algo bueno, ¿verdad? Como nos sube la autoestima y dices, sí, qué bien, ¿no? Veo caras contentas. Mantener esa emoción por un momento y vamos a diseñar otro viaje. Vamos a diseñar otro. Cuando se diseña otro viaje, se empieza soñando el viaje. Hasta ahora, creo que en todos los países, soñar es gratis. Por ahora es gratis. Con lo cual vamos a soñar. Y la pregunta es, ¿dónde os gustaría hacer vuestro siguiente viaje? Y aquí viene lo bueno, porque si os dais cuenta, nadie os va a decir lo que a vosotros os gusta. No hay ningún libro que diga, el 80% de los que viajan a Europa son retrasados mentales. Tú vas a decir, lo que está mal es el periódico. El periodista está mal de la cabeza. ¿Verdad que sois libres para elegir? Pues entonces, ¿dónde queréis ir? ¿Dónde os gustaría viajar? Cada uno tendría sus preferencias, ¿no? Quizás a la ciudad. Quizás al campo. Quizás al mar. Cada uno tendrá sus preferencias. Y esto es cada uno las suyas. Y alegría. Con esta preferencia que habéis pensado, me gustaría que en un momento engancharais a la persona de al lado otra vez y le compartierais, por ejemplo, yo me gustaría, a mí por ejemplo me gustaría, es una tontería que tengo en mi cabeza, porque me gustaría ir un día a Nueva York y conocer el bar donde se grabó Friends. No sé, por hacer amigos. Bueno, pues supongo que se va ahí y se hace Friends, se hacen amigos, ¿no? Digo yo, ¿no? Y dices, hola, vengo a hacer amigos. ¿Cuál es vuestro viaje soñado? Lo compartimos un segundo con el de la persona de al lado otra vez. Hola, me llamo José Fina y me gustaría irme a tal sitio mañana. Y luego responde el otro. Lanzada la pregunta, en nuestra vida, el símil a nuestra vida, igual que viajando es fácil, y en nuestra vida, ¿cómo nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestra vida? ¿Cómo nos vemos de aquí a 10 años, 20 años, 5 años? ¿Cómo nos gustaría ser? Porque soñar es gratis. ¿Cómo nos imaginamos que vamos a ser? Que vamos a tener muchos hijos, muchos nietos, muchos bisnietos, no sé. Y eso, eso lo tenemos que hacer. Tenemos que soñar un poco como queremos. De hecho, este pequeño sueño, vamos a dar un siguiente paso. Vamos a preguntarnos, bueno, ¿y en mi viaje quién soy? Para viajar, ¿qué voy a hacer? Porque la pregunta en el viaje es, ¿con qué vamos a viajar? ¿Cómo vamos a viajar? Hay gente que va a viajar andando, bueno, pues yo quiero viajar andando porque me voy a dar el camino de Santiago o cualquier cosa, no sé si es una ruta, ¿vale? Hay gente que quiere hacerlo en bicicleta, yo en bicicleta, porque me gusta mucho mi bicicleta y tal. O hay gente que lo quiere hacer en auto, ¿viste? Tengo el auto nuevo, vamos a manejar el auto, perfecto. Pero luego hay gente, oye, pues a lo mejor lo quiero hacer en un tractor, quiero hacerlo en un tractor y no pasa nada, cada uno que haga lo que quiera, quizás pueda hacerlo en un tractor. O hay gente que quizás lo quiera hacer en un barco, ¿viste? Lo quiero hacer en un barco. Porque en un barco, pues bueno, pasa que ahora en Europa lo de los barcos es peligroso porque algunos se hunden y demás. O alguno quizás lo quiera hacer en un avión. Bueno, yo tengo un avión, yo sé que aquí todos tenéis aviones, pero bueno, yo no, me invitéis algún día. Entonces, esto, cuando va a nuestra vida, cuando va a nuestra vida, explica lo que se llaman los valores, que es nuestra materia prima. ¿Cómo somos? Somos egoístas, somos abiertos, somos un poco quejicas. Y esa materia prima, creerme, esa materia prima es muy complicado de cambiar. Suele ser siempre lo que más desea cambiar nuestra pareja, es lo que más le apetece cambiar, no sé muy bien por qué, pero es lo más complicado. Nosotros en la formación siempre decimos, a mí no me gusta utilizar el verbo cambiar porque con las valores es muy complicado. Hablamos de modular, suavizar un poco, quizás porque eres un poco grotesco en algunos momentos, pues hay que suavizarlo. O quizás eres muy amable y la gente puede malinterpretar. Hay que suavizar estos valores que tienes, pero jugar con ellos, ser conscientes. Nosotros con el coaching trabajamos mucho a ver cómo eres, cómo estás. Yo trabajo mucho con mis clientes, cómo estás en cada momento y que aprendas a modular porque tampoco hay cosas que no hay que cambiar, pero hay que intentar jugar un poco con ellas. Con los valores en mente, mi pregunta es, bueno, ¿y ahora qué tengo? ¿Y ahora para viajar qué tengo? Porque por una limitación de que yo sé que todos habéis seleccionado un avión o alguna cosa lujosa, pero por una limitación del ejercicio vamos a viajar todos en auto. ¿De acuerdo? Todos más o menos habéis viajado en auto, entiendo. Vamos a permitirme la simplificación, vamos a hacerlo todos en auto. ¿De acuerdo? A partir de ahora os voy a estropear el sueño, todos vamos a soñar que vamos a hacer un viaje en auto, pues por ejemplo de aquí a Río, por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer el viaje en auto. Y ahora quiero que me acompañéis un poco porque ahora vamos a hacer el viaje y vamos, si me tenéis todos a acompañar, a ver, vamos a manejar. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, a ver, vamos a manejar, venga. Cuando contéis en casa, hemos estado con un gallego haciendo de payaso, os vais a reír mucho. Pero, ¿cómo es vuestro auto? Porque aquí viene lo bueno, porque una cosa es como tú crees que es tu auto, de verdad, pero realmente, ¿cómo es tu auto? ¿Tu auto es clásico, es antiguo? Porque a lo mejor te lo parece a ti, pero a tus amigos no, pero oye, es que, no, mira, mi auto es clásico, es antiguo, es un auto, o mi auto es un todoterreno, tengo un auto todoterreno, o mi auto es lujoso, porque yo, va conmigo, es mi forma de ser lujoso, mi auto es lujoso, o mi auto es divertido, pila de divertido, y voy con mi auto, que voy tan feliz por la vida, o quizás mi auto, quizás es peculiar, ¿verdad? ¿Os imagináis ir de aquí a Río con un auto de policía? ¿Cuánto menos es algo divertido para contar a los amigos? Me imagino. Pero, ¿cómo es vuestro auto? Y cuidaos cuando hacéis esto en la vida, porque a veces pensáis en vuestra vida, nos creemos que el auto es de una forma, pero nuestra vida, cuando llegamos a la vida, esto se llama, en nuestra vida, se llama creencias. Creencias. Y son cosas que vamos incorporando a la mochila de nuestra vida, así, creencias, vamos metiendo en la mochila, y creencia, y creencia, y creencia. Y, a veces son limitantes, a veces son potenciadoras, pero son creencias, que no son verdades absolutas. Vamos a ver un ejemplo. La primera es, querer es poder. Querer es poder. Es mi favorita. ¿Cuántos de vosotros levantáis la mano que querer es poder? Levantad la mano. ¿Cuántos pensáis? Es maravilloso. Pero entonces, esta es una creencia falsa. Es muy potenciadora, es muy buena, pero la realidad es que querer es un requisito para poder. Repito. Querer es un requisito para poder. Pero querer no es poder. Porque si tú quieres algo que sea una auténtica pavada, no lo vas a conseguir. Y muchas veces te empeñas, te empeñas, no, yo es que yo, yo quiero, yo quiero, y te empeñas. Y al final, ¿qué ocurre? Tras varios meses, que no lo consigues, y ya entras en una depresión. Porque a lo mejor, estás haciendo una cosa, como explico otras veces, en el contexto, que no es el correcto. A lo mejor tienes que irte a otro país a vender. Yo es que quiero mañana que haya flores en el desierto. Y lo quiero mucho. A lo mejor es una pagada. Cuidado con esta creencia, es muy habitual. O la de, la vida es dura. Ojo, es que la vida es dura. Ojo, la vida es dura. Yo conozco mucha gente que le ha tocado la lotería, aquí el cinco oros este, ¿no? Y vive muy bien, y de dura no tiene nada. O es que, no valgo para nada. Y salen de casa así, ojo, viste, no valgo para nada. Viste, yo pensaba, que esto es peor, esto es peor, que soy un argentino, es que no valgo para nada. Viste, o sí vales para algo. A lo mejor ya le llevas café a tu señora y ya sabes que ya vales para algo. O por ejemplo, dices, nunca voy a llegar a nada en la vida. Y se lo repiten, y se lo repiten. Porque te lo han repetido tus padres, tus abuelos, nunca, hijo mío, nunca vas a llegar a nada en la vida. ¿Cómo que nunca? A un día llegaré a algo. O cuando tenga un buen trabajo, seré feliz. Postergar, postergar, postergar. No, ya para cuando, y de repente, le despiertas en el ataúd, pero si has muerto ya. Ay, pues es verdad, pues, pero, pues no sé, en mi próxima vida seré feliz. Postergar, postergar, postergar. No, ¿qué estás haciendo hoy para ser un líder en tu vida y ser más feliz? O por ejemplo, tenía que haber estudiado más para tener mejor trabajo, ¿no? Estas son las personas que siempre piensan que este es el, las personas que tienen que estudiar mucho, tienen mucho, ahora no me sale la palabra, tiene un nombre. El síndrome del eterno, síndrome del eterno aprendiz. Que piensa que tiene que estudiar siempre, le falta algo para estudiar. Con esto en mente, ya hemos soñado dónde vamos, ¿verdad? Queremos ir al río, ya hemos, vamos a nuestro auto, que sabemos que es lo que es, ¿vale? Y además, vamos a empezar el auto y vamos, ¿a quién se le ocurre ir al río sin pasar, sin tener mínimamente preparado el coche? ¿Se le ocurre a alguien? No, ¿verdad? Río o donde queráis, pero son muchos miles de kilómetros. Entonces, lo primero que haces es pasar la inspección vehicular, ¿verdad? Lo que llamamos en España, la ITV. Llevas el auto a la inspección vehicular, porque, pues, un poquito aquí y allá, pues, que me das la rueda, lo otro, te afinas un poco, ¿no? Nadie se va a hacer miles de kilómetros sin pasar la inspección vehicular, ¿no? No sé si alguno está aquí un poco loco. Y cuando llegamos a, seguro que está todo bien, todo bien, todo bien, cuando llegamos a nuestra vida, lo que yo hago en estos casos, hago lo que se llama la rueda de la vida y enseño a la gente a hacerse una foto de su felicidad. Valoran de 0 a 10 unas áreas de su vida, ahí se ve muy bien en la imagen, y valoran de 0 a 10 cómo te sientes en tus áreas de la vida, cómo te sientes en el amor, en el dinero, en el trabajo, con lo cual, haces una foto tú mismo, tú mismo, de tu felicidad, ¿vale? De tu estado de ánimo, a día de hoy, porque eso de que me va todo mal, cuando haces esto te das cuenta que, oye, pues, que a lo mejor es solo, a lo mejor el ócil lo que está mal, o el trabajo. Es más, en el segundo libro, en el segundo libro, hice lo que se llama el mapa de la vida, que es una derivada más, que te permite valorar más tus aspectos de tu vida. Y es sorprendente cuando la gente se encuentra que pasas de quejarte como un loco a de repente ver tu foto y decir, pues lo que tengo mal es esto. No va todo mal. Es más, tengo cosas, tengo cosas muy buenas y eso lo olvidamos siempre. Somos muy pesimistas, no solo los uruguayos. Tenemos mucho a ver lo malo, en general, ¿eh? Entonces, claro, cuando hacemos la rueda de la vida, pues nos puntuamos, y en serio, pues, tengo esto mal, es cierto, voy a poner manos a la obra. Como si vas el coche a la inspección vehicular, pues, si te das mal la rueda, cámbiala. O está mal el motor, vamos a hacer algo. Pero no está todo el auto mal. Cuando hemos hecho esta primera foto, ¿vale? Vamos a empezar el viaje. Y cada uno, cada uno, ¿verdad? Tenemos nuestras preferencias. ¿Verdad? Porque a algunos nos gusta solo autovías. A algunos nos gusta ir por la carretera de la playa. A otros nos gusta parar en moteles. Otros paran en hoteles como el seratón. Otros paran en campings. Hay preferencias. Son sanas. Las conocemos. Es más, quien baja, quien viaja con nosotros, sabemos también lo que le gusta. Este fuma, este no fuma, a este le gusta esta música. ¿Verdad que cuando estamos viajando vamos súper controlando lo con quien vamos? ¿O es que alguien se hace un viaje con 10 personas de gustos contrarios? No. Somos armónicos. ¿Hay alguien más que viaje? Quizás niños pequeños hay que tener en cuenta cosas. Hay que tener estas cosas. Estas cosas las hacemos en los viajes, las tenemos presentes, ¿verdad? E incluso puede todavía haber alguien más. Yo cuando viajo con mi madre siempre llevo a la perra. O sea, tengo que aguantar a la perra de mi madre y a la perra. ¿Sabes eso? Pero bueno, a mí no me gusta pero ¿qué vamos a hacer? Es como todo, ¿no? A mi madre la quiero muchísimo, la verdad. Pero, entonces, esto cuando viajamos lo hacemos, ¿no? Y en nuestra vida nos hemos planteado realmente lo que queremos. Uy, pero ¿cómo voy a pedir? ¿Qué querías? Cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y hacíamos la carta a los Reyes Magos, a Papá Noel. No sé vosotros, pero yo pedía de gusto. Además, no empezaba poniendo queridos Reyes Magos, como sé que este año el petróleo está un poco mal y que la inflación está por las nubes, como sé que el cambio con el dólar está ahora mismo en 19 bajando, que está la cosa muy mal, nadie pone esto, ¿verdad? Pedimos, ¿no? Sí pedimos las cosas. Y si además os doy un catálogo para pedir, que nos dé ideas. Quedaros con la idea porque luego la veréis funcionando. Pero hemos empezado ya, ya tenemos nuestro viaje soñado, ya sabemos cómo es nuestro vehículo, tiene nuestras limitaciones, empezamos el viaje, hemos hecho la ITV, hemos marcado nuestras preferencias de viaje y ahora empieza el viaje. Amigos míos, empieza el viaje, la vida. Y en la vida vamos pasando, en nuestro viaje pasan cosas, ¿verdad? ¿A qué pasan cosas? Y vamos en el auto y vamos manejando y pasan cosas. Por ejemplo, para empezar, el auto necesita una llave para arrancar. Si no hay llave, el auto no arranca, ¿verdad? ¿Esto qué ocurre en la vida? En la vida esto se llama el valor. Hay que tener el valor para hacer algo. Porque si uno quiere estar muy delgado y fantástico, pero no se apunta al gimnasio, no tiene el valor de apuntarse al gimnasio, no pone la llave, no puede arrancar el viaje. El viaje tiene que arrancar. Nosotros, cuando hemos empezado el viaje, verdad que es importante ver bien, porque si hay mucho sol, enseguida nos ponemos unas gafas o tal, la sombrilla. Y en nuestra vida, en nuestra vida vemos bien, porque a veces nos dice un amigo que esa no te conviene, que no, que ese no, y nos lo dice nuestro amigo, nuestra madre, y todos, nos lo dicen todos, y nosotros, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no os pasa, a veces, pero o sea, en el auto, si veis bien, nos gustáis, y en la vida no. Y luego, además, cuando vas en el auto, ¿verdad?, cuando algo te molesta, por ejemplo, llevas una pulserita, o algo así, y te molesta, o la chaqueta, o algo te molesta, ¿verdad?, enseguida paras, paras a un lado, el auto, lo cambias, lo quitas, ¿no? Nadie viaja con una incomodidad, todo mil kilómetros, pero, esto se hace en unos viajes, y en nuestra vida, cuando algo nos molesta, se lo decimos al de al lado, se hace poco, y a veces, nos tendemos a expresar poco, o en el viaje, si os dais cuenta, a veces, no sé si se ha pasado alguna vez, pero no se ha pasado nunca, si se ha cruzado un camión, o un auto, pero casi por vuestro carril, es que seguramente, seguramente se había dormido, y se ha metido, se ha cruzado en vuestro carril, y se ha metido dentro, y casi te vas ahí casi a morir, y lo esquivas, ¿verdad? No sé si se ha pasado alguna vez, a mí pasó un par de veces, y en ese momento, ¿qué haces en la vida? Pues bueno, te pegas un susto, es normal, porque somos humanos, nos pegamos un susto, ¿verdad?, pero el viaje sigue, no estás al día siguiente, bueno, el camión de ayer, y a los dos días, no, el camión de ayer, no, ¿verdad que no hacemos esto? o que no debemos hacer esto, a veces hay gente que lo hace, pero no, pues en la vida pasa igual, en nuestra vida, se pueden cruzar personas desagradables, a veces un novio, una novia, un jefe, bueno, hay de todo en esta vida, pero nuestra vida puede continuar, nuestro viaje tiene que continuar, nuestro viaje va a continuar, y además, a veces el viaje puede ser largo, ¿verdad? yo recuerdo, en Europa, yo intenté ir desde Holanda hasta Madrid, en auto, sin parar, son 1500 kilómetros, lo intenté hacer, porque el viaje era largo, pero tenía esa emoción de hacerlo, pude hacerlo, evidentemente, pero una pavada, pero a veces, ¿por qué? porque los viajes a veces son largos y hay que parar, y se para, y no pasa nada, se para, se descansa, se mueve las piernas, y en nuestra vida, en nuestra vida paramos, tomamos vacaciones, licencias, ¿paramos alguna vez? porque si no, la vida nos para, y a veces nos da un ataque al corazón, o una gripe muy mala, o cualquier cosa, creerme, os lo digo por experiencia, si no paras tú, la vida te para, a mí pasó, o el viaje a lo mejor, pues a lo mejor, en el auto vas muy rápido, ¿verdad? vas a 300 por, o vas con alguien que quiere ir a 300 por, y dices, vaya más despacio, yo no quiero a esta velocidad, y en la vida, ¿cómo vas de rápido? ¿cómo vas de rápido la vida? yo con 26 años, tenía, una maestría, ganaba más plata que mi padre, real, tenía 14 personas a mi cargo, facturaba un millón de dólares, una empresa internacional, y yo no sé qué más podía hacer, iba hiper rápido, y tenía una inercia, y un día me dije, ¿y dónde voy? ¿esta velocidad es la que yo quiero? ¿cómo vamos de rápido en el viaje? y en el viaje, a que a veces pasan cosas no previstas, pues hay imprevistos, pasan imprevistos, pues paras, haces cosas, ¿no? pues a veces, por ejemplo, también se te puede pinchar una rueda, pues bueno, pinchas la rueda, no, llegas, cambias la rueda, si no tienes rueda, porque has hecho, has sido un boludo, no cambiaste la rueda de repuesto, esto pasa, lo sé, esto pasa, no pasa nada, si no, pues te llevas, que te vengan a traer una rueda, ¿no? pero la verdad es que esto pasa, pero que no pasa nada, lo cambias, es más, puede ocurrir cosas peores, pero, y fijaros, cuando estáis viajando también, cuando estáis viajando, imaginaros que fuéis viajando, y vais siempre mirando el espejo retrovisor, ¿podréis viajar así? La muerte está asegurada, ¿verdad? Si os dais cuenta, ¿cuánta gente vive, mirando solo el pasado? No, yo es que hace 5 años, era director general, y yo es que soy maravilloso, y yo era maravilloso, y yo era, no, es que me quería, ya, pero, me has engañado, pero no, pero me quería, o, por ejemplo, mirar el futuro solo, mirar, a frente, a frente, a frente, miro al frente, solo miro al frente, solo miro al frente, no, cuando estás manejando, ¿verdad? Hay que mirar al frente, de vez en cuando, controlar el espejo retrovisor, el pasado, y estar presente en el momento, con el volante, y en nuestra vida, ¿lo hacemos? ¿Verdad que es sencillo, en el viaje? Claro, como os decía, ¿no? Pues en el camino puede ocurrir algo malo, puede ocurrir que has estacionado el auto, y pum, se ha quedado un árbol, pueden pasar locuras, pero si nuestra visión, si nuestro sueño es auténtico y es verdadero, bueno, si no, si estamos vivos, evidentemente, ¿no? Pero si nuestro sueño es profundo y es verdadero, uno se baja del auto, se sube otro auto, ¿y ya? ¿Para qué me voy a lastimar, a lamentar toda mi vida? ¿No? Es más, a lo mejor incluso a veces hay que reinventarse el camino, pues yo me he ido del país, me he ido a otro país, me he reinventado, ahora ya no soy ingeniero, ahora soy bailador de flamenco, pues bueno, pues uno reinventa el viaje, ¿no? ¿qué pasa? No pasa nada, la vida, el viaje continúa, entonces, igual que la vida, igual que en el viaje hacemos muchas cosas, la vida, el viaje está lleno de cambios, 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 hay que hacer cosas, cambios, 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 si uno quiere vivir cerca de trabajo, porque le gusta eso, o se muda, o cambia de trabajo, o pide teletrabajo, o pide que alguien acompañe en el auto, pero el quejarse todos los días en el auto, o en el autobús, o en el unibús, quejarse todos los días, me cago en la puta madre, lo único que haces es que llegas al trabajo, con mucha toxicidad, muy tóxico, y no ganas nada, ahí la queja no vale para nada, hay que convertir, excusarme esto, hay que convertir la queja, la queja sin sentido, porque la queja a veces es buena, la queja sin sentido, en energía para la acción, entonces cuando mi bebé me diga, ah, ¿qué podemos hacer? ¿qué quieres y qué podemos hacer? aquí es sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces cuando mi bebé me va a preguntar, así, listo, ¿y te, cómo lo hago? ¿Cómo lo hago esto? Pues es sencillo, porque es verdad que cuando se va en carretera, en autovía, un GPS es fantástico, o sea, si tienes GPS, no me digáis que no es un invento maravilloso, porque es que además vas con el GPS y te dice, a 200 metros gire a la derecha, una voz femenina habitualmente, y lo bueno es que te pasas, y el GPS no te insulta, te dice, cuando puede, cambie de sentido, no te viene diciendo como el caso de la persona que está a tu lado, pero burro, eres un memo palurdo, ¿qué has hecho? no, el GPS es maravilloso, nos acompaña, a mí me encanta, yo de verdad, desde que tengo GPS, pues soy otra persona, soy, bueno, esta persona es mucho más maravilloso tener un GPS, ¿y si tuviéramos un GPS en nuestra vida? Un GPS en nuestra vida, y eso es la metodología de auto-coaching, es muy sencillo, vamos a tener una base, que van a ser los valores, las creencias, y los sueños, esa base la tenemos, es cómo soy, mi materia prima, con mis creencias, lo que meto en mi mochila, y lo que quiero soñar, que repito que soñar es gratis, lo repito para que lo sepamos, y después hay un proceso iterativo, que en cada momento consiste en cómo estoy, que puede variar con el tiempo, qué quiero, que también puede variar, y después el punto es, qué vas a hacer para cambiar, cuál es el cambio que vas a hacer, esto es la metodología que está escrita en los libros, y se apoya en una herramienta, que os voy a enseñar ahora, esto es importante, esta herramienta es tecnología, todo está inventado, pero la tecnología nos ayuda, nos guía, nos acompaña, es como los mapas de carreteras, ya estaban inventados, pero el GPS, que es tecnología, nos ayuda mejor a seguir un camino, no ha hecho nada nuevo, esto es igual, la herramienta que vais a ver ahora, no inventa el liderazgo, ni la felicidad, no inventa nada, pero te ayuda a poner un orden en tu vida, para tener un GPS, bienvenido a mi GPS vital, la aplicación para liderar tu vida, y conseguir ser más feliz, desde cualquier parte del mundo, tu ayudante personal, estará siempre disponible, es muy fácil, mi GPS vital, te propone la manera más fácil, de ser feliz, desarrollar tu potencial, y disfrutarlo con las personas que te rodean, se basa en la innovadora metodología auto coaching, que evalúa nuestro estado actual, analiza todo lo que queremos en la vida, y desarrolla los cambios, para conseguir estar felices en nuestra vida, comenzarás realizando una foto inicial, de tu felicidad, usando la rueda de la vida, que ilustra el grado de felicidad, en varias áreas de la vida, que serán valoradas de 0 a 10, puntúate y obtén tu primera foto de la felicidad, ahora que ya sabes tu estado actual, pregúntate, ¿cómo quiero que sea mi vida? ¿te cuesta decidir lo que quieres? Apóyate en la infinidad de opciones sugeridas y recopiladas, tras años de investigación, selecciona qué quieres en todas las áreas de la vida, que deseas empezar a trabajar, hazlo como si realizaras una carta a los reyes magos, o a papá noel, e incluye para cada área, aquello que te haría feliz, ¿verdad que sobre gustos no hay nada escrito? incluye cualquier opción que no encuentres, las posibilidades son infinitas, vuelve a pedir como en la infancia, y consigue de verdad entender, todo aquello que te aporta significado en la vida, muy bien, ¿y qué quieres cambiar en tu vida? este es el momento en el que te responsabilizas y te marcas cambios para conseguir tu felicidad, selecciona todos los cambios necesarios, ¿te cuesta decidir qué hacer? si quieres te puedes apoyar en el completo catálogo de más de 10.000 cambios sugeridos que tiene la aplicación, indica una fecha en la que te comprometes a conseguir tu objetivo, y si quieres indica un buen premio, solo nos queda escribir cómo nos gustaría que fuera nuestra vida en un futuro, sin prisas, sin agobios, sin complicaciones, pero habiendo pensado un poco en nuestros sueños, me encanta la aplicación porque puedo entrar y cambiar las cosas que haya marcado tanto como cambien mis gustos, me siento apoyado y además siempre que quiero creo un informe con los datos más importantes que comparto con un profesional que me ayuda a conseguir los cambios, y esto es lo que os quería contar, pero la verdad es que liderar nuestra vida no es tan difícil, os lo dice un obsesivo compulsivo, es verdad que muchas veces las emociones nos arrastran, nos emocionamos y nos arrastran, pero si paramos y decimos ¿cómo estoy? ¿qué quiero? ¿qué estoy haciendo? porque muchas veces no hacemos nada, y yo decía este, no, si no haces nada las cosas no cambian, es muy sencillo, las cosas no, entonces hay que seleccionar si queremos vivir arrastrados en la vida o siendo responsables líderes de nuestra vida, es una responsabilidad, porque ya no puedes culpar al de al lado, no, es que la culpa era de mis padres que no me educaron, no, no, ahora es tú el líder de tu vida, y tú en cada momento tienes que hacer cosas para estar mejor, feliz, satisfecho, contento, lo que quieras, y esto es lo que le voy a explicar a mi hijo, pero mi hijo va a ser el primer uruguayo, totalmente sin quejas, vamos a intentarlo, espero que os haya gustado la charla, ahí tenéis mis datos, mi información, luego estoy por aquí si alguien necesita cualquier cosa, con esto, no sé si tenéis alguna pregunta, o pasamos al Success Day, Success Day, un gran piloteo, Success Day. Gracias, bueno, más fuerte ese aplauso, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, yo estaré también fuera, si hice una pregunta. Muchas gracias.